¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto de encontrarme con ustedes. Empezamos la semana y veamos qué viene para esta nueva semana con los 12 signos del zodíaco acá en el horóscopo del dinero. Vamos a frotarme las manos porque queremos saber si nos va a caer platita esta semana y recuerden que pueden ver su horóscopo todos los días por su Face del diario Correo. Vamos con los amigos de Aries rápidamente. El 4 de copas, perdón, en las de copas y el 7 de espalas. Cuidado, cuidado porque todo salía muy bien. Triunfo, en las de copas, la compra de una casa o de repente algún tipo de mejora dentro de la casa, terminar un piso que te faltaba, alguna mejor iba a venir. Pero saliendo el 7 de espalas, dice que tengas cuidado pasando el día miércoles o jueves porque pareciera que viene un robo, una maldad o una enfermedad de un momento a otro que puede provocarte un gasto inesperado. Pero no es un robo solamente. Cuando sale el 7 de espalas más la suma sacerdotisa me está hablando de brujería alrededor de Aries, sobre todo los que están en el tercer decadato de Aries. Ellos tienen que cuidarse mucho más. Vamos con Tauro. Tauro, en este momento, estos dos signos, ¿será que son los primeros del zodíaco y siempre asumen toda la mala energía? Acá dice enredos, en sentimientos que pueden provocar diferencias. A veces la pareja puede tener una sociedad en una empresa. Y ten cuidado porque acá ya veo tres, no dos. Entonces, cuidado con el adulterio que puede afectar indudablemente esta sociedad, esta empresa, este negocio familiar. Aquí, por ejemplo, uy, el 3 de espalas. Mira, 3, 3 y la rueda del destino. O algo se deshace o esto empieza, es un trámite legal, judicial, algún problema que va a tener que ver mucho con la justicia. Cuidado, Tauro, esta semana, sobre todo del miércoles para adelante. ¿Se han dado cuenta que justo está marcando de miércoles para adelante? Se va a mover la semana por lo que es fin de mes o de repente durante el mes van a haber algunas novedades, comienzo, final. Siempre hay novedades en los horóscopos. Vamos con Géminis. ¡Wow! No, este primer bloque tiene que bañarse con rueda. Cinco de espadas, enemigos acérrimos. ¡Uy, la luna! ¡No, no, no! ¡Qué espanto! Pero bueno, miren que estoy sacando de extremo a extremo y más espadas he sacado de acá abajo, de acá y de acá. ¿Qué quiere decir? Géminis, o te despiden, o te cambian, o algo muy fuerte va a suceder en la parte económica, un mal socio, pero la luna cuando aparece dice cuidado con el ocultismo, cuidado con tus enemigos que van a hacer algo muy malo para afectar tu estabilidad económica. Profesionalmente te está yendo bien, estás bien considerado en tu empresa, pero esto dice que esta semana ellos se van a encargar de tumbar todo eso. El seis de espadas dice de un momento a otro. El cinco de espadas dice cuídate porque son personas sin valores. Vamos con los amigos de Cáncer. ¡Oh, no! No puede ser. Cáncer, mira, a ti solamente te ha salido una espada. Allá, mira, salen los oros. Dice que el primer y segundo decanato, porque sale el arcano mayor de la justicia marca, que vas a recibir o una herencia, un cobro, de repente te va a pagar la SUNAT algo que te debe, o posiblemente hay algo que por ahí va a mejorar indudablemente en cierres de negocios. Pero los que están sin empleo y bastante mal son los del último decanato o pasando alguna crisis que los está afectando mucho. Cuidado con los diez últimos días de cáncer, porque veo sobre todo para las damas que puede haber algún conflicto. Disculpen la gargantita, pero siempre está fastidiando. Vamos con Leo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con el elemento fuego de Aries y el elemento fuego de Leo? ¿Por qué? Arcano mayor, arcano mayor y arcano mayor. Cuando salen tres arcanos buenos, excelentes, quiere decir que tu suerte va a estar así. Vas a ascender, vas a viajar, vas a concluir cosas que tenías postergada, vas a hacer un posgrado o vas a asimilar algo más. Estas cartas también, esta carta sobre todo marca que vas a corregir tu vida después de haber estado tanto tiempo ciego o ciega y haber hecho maldades y que de ahora, de adelante, vas a corregir tu vida. El mundo, los laureles, viaje, vas a conocer gente de fuera. Si te dice la empresa que te vayas fuera del país, vete, no te quedes. Vamos con Virgo. Virgo, viaje. Virgo, te vas de viaje, sobre todo los machibolos. Y sale aquí el colgado. Mira lo que le das la espalda, Virgo. Enfermedad, retraso, bloqueo, fracaso. Le das la espalda y miras al loco. Escapar, huir, cambiar de sitio, mudarse de repente, viajar al otro extremo del mundo, a donde se va copas. Quiere decir que donde te vas a ir va a ser un día muy, mucho más tranquilo y un lugar donde vas a poder crecer. Vete, corta, desaparécete, Virgo. Tómate un tiempo, Virgo, por la salud sobre todo. Libra, vamos con Libra, el arcano mayor de la fuerza. Miren que estoy sacando de diferentes lados, ¿ah? No vayan a pensar que todas están... No, 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 de diferente lado. Vamos a sacar una de acá, bajito, de Libra. El haz de bastos. El haz de bastos, las copas y el arcano mayor de la fuerza marca buena salud, recuperación milagrosa. Después de repente los análisis te salieron mal, pero te recuperas. Aquí indica dentro de la familia tranquilidad y felicidad y al menos económicamente mejoras. Y sobre todo el haz de bastos marca para Libra una posesión o de repente algún tipo de cambio que va a haber dentro de lo que vas a hacer o un negocio próspero en el camino. Vas muy bien, no malogres con malas decisiones. Ojo, esta semana es importante para ti. Vamos con Scorpio. Una, dos y una de acá, cito, tres. El arcano mayor de la fuerza marca a un Scorpio un poco como cansado. Como diciendo, no, no avanzo, pero lo poco que entra lo distribuyo. Al menos por ahí estás bien. Deudas que tenías que pagar las vas a seguir tapando. No te desesperes, Scorpio, porque tienes buena estrella. Sobre todo tienes que cuidar mucho la salud esta semana. Aquí el cuatro de bastos habla de un florecimiento que se viene entre hoy, mañana o pasado, donde te veo yo con papeles y documentos y el tres de oros, la buena estrella, la trilogía. No estás solo. Dios está contigo. Acuérdate que eres el hijo predilecto de Dios. Así que hoy día pide lo que quieras porque Dios te lo dará. Pero el mejor día para ti va a ser el miércoles y te vas a acordar de mí. Bueno, vamos con Sagitario. Una carta por acá, otra por acá y otra por acá. Sagitario. El rey de oros y el caballo de oros le da la espalda al tres de copas. ¿Qué es el tres de copas? Vaya interrupción, piedras, maldad, triángulos amorosos, fuera. Mira, ¿a qué mira? Negocios, a familia, negociante, sobre todo ve a hijos que se pueden ir al extremo del mundo a estudiar, a pensar más en tus hijos. Mira, esto indicaría que estás preocupado por el lado profesional, económico de tus hijos, pero veo que si va a postular, o están dando exámenes, o está ascendiendo algún puesto, tiene las de espadas. Yo no tengo ninguna duda. Lo que sí veo entre políticos, o entre gente muy poderosa, o de repente militares, veo ascensos y mejoras. Vamos con Capricornio. Capricornio en este momento sale, mira, el ermitaño, bastos, bastos, y el siete de copas. Me preocupa un poco los bastos porque indica que te levantas eufórico, como que Capricornio quiere hacer todo. Cuidado, cuidado, que el que mucho cosecha a veces como que mata la salud rápidamente. Cuidado Capricornio, porque veo que vas muy buen camino. No hay cartas que me digan que vas a hacer algo malo, pero sí estás matando la salud que te ha estado fastidiando. Una visita al médico sería recomendable. En el lado de algún tipo, de repente, de decisión, dentro de tu propia empresa, si es que eres dependiente, ten cuidado con lo que puedas decir, porque salen muy buenas cartas, pero esto no me cuadra mucho tu impulsividad esta semana. Vamos con Acuario. Uno, dos y tres. Acá sí, el cinco de bastos señala, le está felizmente dando la espalda, pero dice que estás con problemas con alguna superior o superior que no te ve con buenos ojos. Igual tú estás mirando para otro lado. ¿Y qué mira Acuario? Al dinero. Cuidado porque podría haber algún tipo de sorpresa imprevista, porque por lo bajo pueden mancharte o difamarte o sacarte de la empresa donde estás. Te crees muy seguro o segura dentro de la empresa. También miras a otra empresa acá, puede haber otra proposición. Pero sería bueno que ya piense de irte de esa empresa porque ya tocaste este hecho. No vas a crecer más, ni te van a dejar crecer más. Así que toma decisiones. Vamos con Pisces. Nos vamos con Pisces y se termina este primer bloque. Vamos, mira, la emperatriz en el centro. Tu columna es el centro, la emperatriz. Habladuría sobre tu cargo, porque ahorita tienes un cargo y parece que no te ven con buenos ojos. El do de copas señala dos personas que sí te pueden ayudar. El rey de oros, un superior que no te mira. Y el rey de copas, cuidado con las proposiciones o con abogados o con lo que firmes, lo que te puedan proponer, porque hay dos reyes, pero ninguno te mira. Estás atrás. ¿Qué quiere decir? Una traición o de repente pareciera que si te dieron una oportunidad te van a narrar, no sirves. Paz para allá. Puede haber algún tipo de sorpresa imprevista. Copas, si sabes manejar bien tu situación, tu imagen, perfil bajo, puedes solucionar esta situación, Pisces. Al menos salió una buena carta. Bien, amigos, me despido. Hasta la próxima semana. No se olviden, si quieren una lectura privada, así privada, vía teléfono, Skype o WhatsApp, al 996288415. Infórmate de los costos. Un beso. Gracias. Gracias. Gracias.